Señor Los hijos de mi Desprecian tu casa Volando a ser el doble santo Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de mi Abracé tu exámenes para oírte Algo que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera vencerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gozo Quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gozo Quiero oír Tu gloria Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de mi Habla siempre en San Juan Para oírte Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de ti Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la muerte tú se despece Y aunque nadie quiera perecerte Señor ven a buscarte Hasta que tu siervo te voy a Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de él Porque yo nací para adorarte Con esos serdotes se reina Y la muerte tú se despece Y aunque nadie quiera perecerte Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstame tu voz Señor Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu voz Muéstrame tu voz Oh o movecadare Lo que estamos juntos Habla Dios Háblame Toca me con brazos de tu altar Hablamos, hablame Ven aquí, diré, agu y amar Ven aquí, diré, agu y amar